Una manta gruesa, como esta, o almohada, ¿sí? Puede ser que algunos necesiten tener dos almohadas, dependiendo de las necesidades de flexibilidad de cada uno. Entonces, tengan a la mano estos elementos. Una manta o mat para echarse, dos mantas gruesas o almohadas medianas, y una correa, banda elástica o chalina que tengan en casa. Hola, Betty, bienvenida. Como siempre, les pedimos en la medida de lo posible, prender su cámara para poder acompañarlos mejor en la práctica de hoy y mantener el micro apagado. Hoy es la última sesión de este ciclo, entonces, al final de la clase, vamos a dar un espacio de tiempo para compartir y cerrar juntos este espacio. Vamos a comenzar. Espero que disfruten de la sesión. Y recuerden que en todo momento, lo más importante es estar a la escucha de sus sensaciones corporales, de sus necesidades y de sus posibilidades, y trabajar sin forzar el cuerpo. Ok, vamos a empezar. Entonces, vamos a comenzar hoy día prestando atención, como siempre hacemos, a cómo está el estado del cuerpo, cómo está la respiración en el contacto con el suelo, con la tierra. Entonces, comienza echándote boca arriba. Y durante ese momento, no necesitas mirar hacia la pantalla, solamente, más bien, mirar hacia el interior. Y para mirar hacia el interior de tu cuerpo, hacia tus sensaciones corporales, cierra los ojos un momento. Y permítete llevar tu atención al contacto de tu cuerpo con la tierra, con la superficie de soporte. Entonces, estás echado o echada boca arriba. Las piernas pueden estar extendidas o pueden estar flexionadas. Puedes cambiar de posición, flexionar y luego extender, como tú lo vayas sintiendo hasta que encuentres una posición de confort, para poder prestar atención unos segundos a tus sensaciones internas. Y observa cómo sientes el peso de tu cabeza. Cuánto peso tiene tu cabeza en este momento. Sobre qué partes de tu cráneo estás apoyada o apoyado para entregar el peso hacia la tierra. Y percibe también cuánto pesa el tórax, todo este volumen que va desde la altura de tus hombros hasta las costillas más bajas del cuerpo, cerca de la cintura. Todo este espacio, cómo se apoya en el piso en este momento. Cuáles son los puntos de contacto con el piso. Cuánto pesa este volumen. Si alguno está sintiendo molestia en la espalda baja o debajo de la nuca, en el cuello, pueden utilizar una manta para ubicarla en la espalda baja o debajo de la cabeza y el cuello. Entonces observa ahora cómo están los puntos de contacto de la pelvis. Sobre qué puntos te estás apoyando. Cuáles zonas de la pelvis son las encargadas en este momento de entregar el peso hacia la tierra. ¿De cuánto pesa esta zona? Y observa también el largo de tus brazos, el largo de tus piernas, sus apoyos, su peso. Y lleva tu atención ahora a tu columna, al espacio centro de tu cuerpo. Este espacio que conecta esos tres volúmenes a la pelvis y las piernas, al tórax y los brazos y a la cabeza. Entonces, para poder mantener una movilidad interna que nos permita mantenernos fluidos y sin tensiones innecesarias, es muy importante que tu columna pueda estar despierta, consciente, porque ella es la encargada de pasar la información a todo tu cuerpo. Cualquier información de cambio de peso, de cambio de apoyo, de un movimiento en el espacio, se transmite a todo el cuerpo a través de la columna. Entonces, a partir de esta primera fase de la clase, en la que estás observando cómo están tus apoyos, observa también cómo está tu respiración. Y para esto, no necesitas cambiar el ritmo de tu respiración, sino simplemente conectar con ella. Es decir, lleva tu atención a cómo entra el aire por las fosas nasales, cuál es su recorrido, su temperatura. Observa cómo se expande ese aire al interior de tu cuerpo. Y luego observa el momento en que este aire, ya transformado, comienza a salir, cómo los pulmones se condensan para permitir la salida del aire. Y siente cómo el aire sale por tus fosas nasales, con qué temperatura, con qué calidad de movimiento para salir nuevamente hacia el exterior. La respiración conecta nuestro espacio interior con el espacio que nos rodea. Entonces, respira tres veces inhalando y exhalando de manera cómoda. Pero vamos a agregar el respirar de una manera continua. Es decir, que si tu inhalación dura tres segundos, o cinco segundos, o dos segundos, o diez segundos, lo que dure, siente que la entrada del aire es continua, estable. Y lo mismo durante la exhalación. Observa en qué momento se inicia la exhalación y permite que la salida del aire sea continua y estable. No importa el tiempo de duración. Y mientras observas tu respiración, permítete soltar más el peso hacia la tierra. Permítete soltar cualquier restricción, aprehensión, tensión que pueda haber alrededor de tu cuello, tu mandíbula, tus hombros, espalda. Vientre, pelvis, brazos, piernas. Entonces, a partir de ahí vas a flexionar las piernas una por una. Si es que aún no las has flexionado, apoya un pie en el piso, alíñalo con su propia rodilla y cadera. Y luego el otro pie. De manera que los pies no están juntos, pegados uno al otro, sino que los pies están separados al ancho de las caderas. Exacto. Y cuando se paran los pies al ancho de las caderas, siente los cinco dedos apoyados en el piso. El pulgar, pero también el meñique. A cada uno a cada uno de los lados, en cada uno de tus pies. Siente ese apoyo. Ahora, a partir de ese apoyo, empuja un poquito los pies contra el piso y afloja. Es como si al tomar conciencia de esta presión, de este contacto. Puedes acentuar la huella en el piso. Tanto de los dedos de los pies, como del talón. Y observa qué pasa en tu espalda baja. Y luego aflojas y le empuja. Ahora, mientras lo haces, siente... tu respiración. Y no lleves esta presión a un máximo, sino que permítete que esta presión sea lo suficientemente clara, pero suave, para que el cuerpo no se tense, sino que pueda ir despertándose y abriendo sus conexiones. Es probable que cuando empujan los pies contra el piso, la pelvis se redondee suavemente. Como si el hueso púbico, el hueso de adelante de la pelvis, estuviera siendo jalado hacia el ombligo. Y como si los huesos delanteros de las caderas se fueran a sentar un poco más hacia atrás, hacia los huesos de atrás de las caderas. Ahora, haz este movimiento una vez más y siente si es que este movimiento de presión de los pies comunica a través de las piernas a tu columna baja. Y si esta comunicación a la columna baja transita hacia la columna media y la columna alta. O sea, que observa si es que hay movimiento en tu tórax, si es que hay pequeños cambios de apoyo en la parte alta de tu cuerpo cuando empujan los pies. Solamente observa. No lo esfuerces. Y observa si el movimiento se siente en la cabeza y si se siente en los hombros. Puede que sí, puede que no, pero no esfuerces nada. Solamente observa. Aquellos lugares donde sientes que hay cambios, es donde está transitando la información, es donde está más libre. La movilidad entre tus vértebras. Aquellos sitios o lugares donde no sientes movimiento o conciencia de ese lugar, son lugares que vamos a ir despertando poco a poco. Entonces, a partir de aquí, vamos a girar la cabeza hacia un lado, lleva tus brazos horizontales, perpendiculares al cuerpo, las manos a la altura de tus hombros y relaja bien la mano sobre el suelo y permite que los cinco dedos quieran apoyarse en el piso. Puede que alguno sienta que no es tan fácil apoyar el pulgar o el meñique, pero ten la intención de que quieran acercarse hacia el piso. A partir de ahí, vas a girar la cabeza hacia un lado, como queriendo mirar a una de tus manos, y luego regresas al centro. Ahora, mientras lo haces, siente que los huesos de tu cráneo son suaves, son superficies que tienen una cualidad blanda al interior. Entonces, mueve tu cabeza hacia un lado y hacia el otro, pasando por el centro, desde esa sensación de que los huesos del cráneo no son superficies rígidas, sino que son superficies que también tienen tejido blando al interior. Mueve tu cabeza desde esa sensación mientras respiras cómodamente y mientras permites que tu mirada acompañe este movimiento. y regresa al centro y presiona una vez más los pies contra el piso y suelta y fíjate si algo más se abrió, se soltó después de este pequeño movimiento con la cabeza. Ahora, te voy a invitar a que toda la sesión sientas que tus huesos son son sólidos pero también son molteables. También son tienen un tejido al interior que es blando y que puede amortiguar el contacto con el piso. ¿Sí? Todos los huesos. Entonces, a partir de aquí vamos a rodar hacia un costado despacio. Vamos a apoyar la mano de encima en el piso. desde esta cualidad desde esta cualidad de los huesos blandos que son tocados recibidos por el piso y alargando la pierna de encima nos vamos a sentar. Entonces, gira hacia un costado primero, rueda toda tú hacia un costado, apoya la mano de encima en el piso, alarga la pierna de encima y te sientes. Eso. Eso. Entonces, ahora vamos a usar nuestro nuestros soportes. Vamos a utilizar en principio una manta o almohada, pero puede que necesiten dos, algunos o algunas de ustedes según su flexibilidad. Les voy a mostrarlo con dos. Este es un movimiento, este es un movimiento, una postura que ya hemos trabajado antes. solo para recordarla, recuerden que las rodillas están separadas, los dedos pulgares juntos. ¿Sí? Entonces, para esta posición, en realidad estoy apoyando mis isquiones sobre mis salones y mis pulgares están juntos. ¿Ok? Las rodillas están ligeramente separadas. ¡Eso! Ahora, una persona me comentó en la sesión pasada que esta posición le acalambraba las piernas. Entonces, si a alguien le pasa eso, no se quede mucho tiempo ahí. Estás diez segundos, aflojas, asfiras las piernas, luego lo vuelves a probar. ¿Ya? la primera manta vamos a ponerla entre los muslos y el ombligo y nos va a servir para darle un poco de contención a las vísceras abdominales y eso le va a dar a la columna lumbar la posibilidad de estirarse. La segunda manta es para quienes necesiten un poco más de altura para poder apoyar la cabeza en el piso. Inclusive, podrían tener más altura si es que alguien lo necesita. ¿Sí? Eso es lo que tiene que regular cada uno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a inclinarnos hacia adelante para empezar y vamos a apoyar primero un antebrazo encima del otro y la frente encima y vamos a soltar bien, bien, bien el peso de la cabeza, del tórax, de la pelvis hacia la tierra. Nada más. Si en este momento estamos solo soltando el peso, entrando en conexión con la respiración. Vamos a respirar seis veces en esta posición nuevamente percibiendo la entrada y la salida del aire del cuerpo. buscando establecer una respiración continua y estable, no importa la duración que tenga. a medida que van sintiendo su respiración van entregando su peso hacia la tierra, soltando su peso, pero al mismo tiempo sienten sus huesos apoyados, sólidos y permeables al mismo tiempo, sólidos y suaves y suaves al mismo tiempo. Suavicen el vientre, y sientan como la respiración viaja por todo el largo de su columna y observen por qué partes de la columna sienten más claro el movimiento de la respiración y por qué partes no tan claro. Solamente obsérvenlo y suelten los hombros, suelten la parte posterior del cráneo. Y vamos a salir, entonces para salir trae una mano cerca a la altura de la axila, luego la otra y desenrolla tu columna vértebra por vértebra para encontrar la sensación de crecer por la cabeza hacia el cielo. Respira en la posición, ok, antes de continuar vamos a girar un poquito hacia la derecha, ¿sí? La mano derecha va hacia atrás, la mano izquierda hacia adelante, pequeño movimiento, volvemos al centro, la cabeza, las miradas suaves, al otro lado y volvemos al centro, una vez más. A un lado, eso, al centro, siente el movimiento de tu columna, desde la parte baja de tu columna hasta la parte alta y regresamos. Entonces, ahora, la segunda parte del movimiento que vamos a hacer, primero vamos a utilizar solo la manta entre el ombligo y las costillas y vamos a llevar los brazos así, los brazos van a estar flexionados, el codo a la altura del hombro y estoy apoyada en el borde externo de mi antebrazo. Ahí, entonces, fíjense si pueden encontrar una comodidad ahí. Si quieren, lo miran primero y luego ya se meten en el movimiento para no ser que están mirando. Lo único que van a hacer es empujar, empujar con el antebrazo, ¿sí? Como si yo quisiera hundir mis brazos más hacia la tierra y eso, claro, si yo lo exagero, me lleva hacia arriba, ¿no? Pero no vamos a ir hacia arriba, solamente vamos a empujar y vamos a sentir que el hueso externo del antebrazo empuja hacia el hueso interno, ¿ok? Y quiero sentir qué sucede en mi hombro ahí. Entonces, vamos a probarlo. Nos vamos hacia adelante, apoyamos los brazos, codo debajo del hombro, antebrazo sobre su borde externo. La cabeza está alineada con la columna, ¿sí? Ahora, empuja desde el codo hasta la muñeca externa, empuja hacia el suelo, siente la presión suave del borde externo del antebrazo como si quisiera que esa presión empuje al hueso que está encima y suelta. Y otra vez, empuja un poquito y siente qué sucede en tus hombros, siente si hay una sensación de que los hombros rotan un poco hacia afuera. ajá, eso es. Ahora, deja el brazo derecho ahí y nos vamos con la mano izquierda, estiramos el bíceps, la parte interna del brazo. La estiramos, ¿sí? Y la contorneamos hacia afuera. este movimiento de llevar la parte interna del músculo del brazo hacia afuera, invitando nuevamente a que el hombro rote y a que la parte delantera de la parte delantera de tu pecho a la clavícula se abra. Ajá. Y lo hacemos al otro lado también. estiramos este espacio entre el hombro y el codo, la parte interna del brazo y la llevamos de adentro hacia afuera. Eso, vete. Y sentimos la repercusión en el hombro. ¿Qué pasa en el hombro? Respíralo y volvemos. ¿Ok? Entonces, volvemos a esta posición sintiendo esta apertura del pecho, esos hombros que quieren rotar hacia afuera y ahí aprovecha todo ese movimiento, Patricia, para empujar la parte alta, los homópatos, y la columna alta hacia adelante para abrir el pecho. Eso. Muy bien. Y ahora vamos a estirar los brazos hacia adelante, esa es la segunda parte, los cinco dedos, mantén la sensación del borde externo del brazo empujando hacia el borde interno y mantén la sensación de la parte interna del brazo, el bíceps, rotando hacia afuera, hombros rotan, clavículas se abren, muy bien, Patricia, pecho se abre, homópatos bajan, la cabeza, si puedes, la apoyas hacia el piso, si no, la alineas con la columna y respira profundamente una vez más, bien, y regresa, regresa, regresa un brazo, regresa el otro, enrolla y desenrolla la columna, al lado del vientre y neumbre. Muy bien, entonces, vamos a la tercera parte, para esa tercera parte, puedes retirar la manta que tenían aquí y recordar esa sensación de darle una contención a las lumbares para que las lumbares se estiren y no pase esto, las lumbares están estirándose, conectándose con el soporte del vientre. Y ahora, vamos a usar la manta solo si la necesitamos, ¿sí? Vamos a usar la manta, cada quien, si la necesita, puede usar una o dos de esta manera, para que cuando yo me vaya hacia adelante, pueda llevar los brazos hacia los lados de la manta o de la almohada y ahí voy a apoyar la cabeza, la puedo apoyar a un costado o la puedo apoyar directamente sobre la frente. Entonces, vamos a hacer este movimiento. quizás algunos puedan traer la manta bien cerca de las rodillas para que la parte alta del pecho pueda apoyarse. Entonces, estoy cambiando un poquito esta última indicación de traer, sí, la manta pegada a las rodillas para que cuando avancen ahí, las clavículas puedan apoyarse. eso es Patricia. Eso es Betty. Y ahora ahí, Betty, apoya la cabeza en costado. Quienes están necesitando apoyar la cabeza en costado, lo pueden hacer. Ahora, alarguen poco a poco, sin forzar, los cinco dedos de las manos del vení calcular. roten la parte interna del brazo hacia el exterior. Suelten el vientre y las cingles. Roten los hombros de adentro hacia afuera. Empujen con los homócratos hacia el interior, hacia el pecho, clarículas abiertas, cambia de lado la vejilla cuando necesites. Eso, y respiramos seis veces ahí, estableciendo una respiración continua, no importa cuánto dure. Eso es, inhala y exhala lento, profundo, está. Ombligo vientre suave. y salimos una mano y la otra cerca de las axilas empujas las manos coxis hacia adelante cubis hacia arriba y desenrolla la columna vértebra por vértebra hasta que puedas llevar tu mirada hacia adelante respira ahí un momento observa cómo estás y cambiamos salimos de la posición de rodillas y nos vamos a ir nuevamente boca arriba entonces vamos a volver sobre el mar y pueden tomar unos instantes nuevamente para observar cómo se apoyan en este momento sobre la tierra perciban como entra y sale el aire en su cuerpo entonces flexionamos una pierna nuevamente flexionamos la otra apoyamos los dos pies en el piso siente los diez dedos de los pies apoyados pulgar y meñique eso suelta el peso del cuerpo sobre el suelo y flexiona una rodilla hacia el pecho y queda con esa rodilla flexionada abrazar eso ahora siente la diferencia entre la pierna que está apoyada y la ingle que está relajada y la otra ingle que también está relajada pero que está flexionada y acerca con la exhalación un poquito más la rodilla hacia tu pecho y cambiamos presiona el pie de base el pie contrario a la pierna que sube y abraza la rodilla que sube eso cabeza al centro siente la ingle izquierda como está más abierta y la derecha que está flexionada las dos se suavizan con la respiración y exhalas y acercas la rodilla hacia tu pecho inhala y exhala ahora levanta la segunda rodilla y abraza las dos rodillas hacia tu pecho eso una mano en cada rodilla pueden mover un poco los dedos de los pies uno por uno despertando la movilidad puedes mover los talones y darle movimiento a tus tobillos en círculos genera círculos con tus talones muy respirados ok siente el peso del sacro el último hueso de la columna en el suelo ajá o sea que no se levanten los glúteos sino que realmente el sacro esté relajándose y el pubis sube hacia el ombligo sacro relajado y pubis sube hacia el ombligo eso muy bien respira en esa posición tres respiraciones más hombros bajan hacia la tierra rotan de adentro hacia afuera homópatos suben empujan hacia adelante no suben hacia las orejas sino hacia el techo o sea empujan hacia el pecho suavice el ombligo y siente tu respiración continua tres veces estable y vamos a bajar pierna izquierda y derecha al piso ok y vamos a llevar los brazos una vez más perpendiculares al cuerpo y ahora vamos a volver a sentir estos huesos resistentes pero al mismo tiempo que tienen la capacidad de amoldarse entonces con esa sensación voy a dejar que el peso de mi cadera derecha y la rodilla derecha lleven a mi pelvis hacia la derecha las dos rodillas se van a la derecha la cadera izquierda se despega los pies están simplemente rotando en sus puntos de apoyo y volvemos hacia el centro sintiendo los cambios de apoyo de los pies y de la pelvis suave y al otro lado igual suavizo la superficie de los huesos del lado izquierdo de la pelvis suave exhala y deja que la cadera y las rodillas te lleven hacia la izquierda los pies cambian esos sus apoyos respira hombros están rotando de afuera de adentro hacia afuera y las manos están creciendo y regresa por el mismo camino que fuiste regresas eso entonces una vez más este movimiento inhala y exhala suave siente el peso de la pelvis siente los cambios de apoyo de tus pies y toda la espalda como cambia sus apoyos la cabeza rueda hacia el brazo contrario a donde van las rodillas y alarga suavemente los cinco dedos siente como se deslizan los brazos por el piso para alargarse y regreso una vez más al otro lado rodillas caen hacia la izquierda un lado de la pelvis se espera mientras que el otro se apoya rueda la cabeza en dirección contraria inhala y exhala estable sostenida la inhalación y la exhalación y regresas muy bien entonces ahora vamos a acercar una vez más nuestra manta o almohada y la vamos a poner entre las piernas entonces vamos a primero desplazamos la pelvis hacia la izquierda como que estoy en el centro del mar y corro un poquito mi pelvis hacia la izquierda a partir de ahí con el vientre suave levanta las piernas hacia el pecho y otra vez peso de la pelvis suave hacia la derecha y la manta se queda entre las piernas eso entonces primero estabiliza el peso las piernas cómodas siente el contacto de la pelvis que está apoyada sobre su lado derecho si siéntese el contacto ahora a partir de ahí estira los dos brazos entonces conecta el borde externo del antebrazo como si empujara hacia su borde interno ese recuerdo del movimiento que hicimos antes cuando estábamos boca abajo ese recuerdo de una sensación de una presión que está llevando a que se encuentren esos dos huesos del antebrazo y eso me ayuda a que el hombro rote de adentro hacia afuera y lo mismo al otro lado en el otro brazo respira tres veces estabilizando tu respiración de modo que tanto la inhalación como la exhalación tengan una sensación de ser sostenidas y continuas un tiempo sostenido y continuo y rueda la cabeza suave hacia la mano izquierda la mano contraria hacia donde están yendo las piernas y respira en esta posición tres veces más y mientras respiras siente como el homóprato derecho a través del movimiento del antebrazo y del hombro el homóprato derecho entra hacia el pecho y abre la axila derecha y el hombro izquierdo quiere apoyarse hacia el lado izquierdo ahora no te olvides de suavizar las piernas una con la otra y suavizar los huesos de tu pelvis respira una vez más en esta posición y despacio vamos a volver entonces vamos a volver en la medida de lo posible pies en el piso manta se queda entre los brazos pero si se desarmó vuelve a organizar vas al centro de tu mar y ahora trasladas tu pelvis hacia tu derecha y a partir de ahí ruedas hacia la izquierda ese sería el movimiento que vamos a hacer estamos en el centro del mar trasladamos un poquito la pelvis hacia la derecha para dar espacio para ahora poder rodar hacia la izquierda y los brazos van a extenderse cada uno de los brazos guarda la sensación del borde interno del antebrazo que quiere ir hacia el borde externo los cinco dedos se estiran suaviza todo tu cuerpo en contacto con la tierra y gira la cabeza en dirección del brazo derecho abre el pecho izquierdo abre la axila izquierda alarga los dedos de la mano izquierda y empuja el homóplato suavemente el homóplato izquierdo hacia el pecho respira no fuerces nada suelta el peso de la cabeza no dificultes la entrada y salida del aire no tenses esa entrada y salida del aire que sea cómoda y volvemos despacio cabeza regresa y luego regresa columna y pelvis y vamos a retirar la manta y vamos a acercar la correa y vamos a volver boca arriba y dense unos instantes para sentir sus apoyos boca arriba una vez más sientan sus apoyos sobre la tierra y flexionen una vez más una pierna y la otra alineada con rodillas y caderas cabeza al centro y una vez más traemos la rodilla derecha hacia el pecho y esta vez tomamos con la banda al arco del pie y vamos a extender talón hacia el techo y con la banda presiono el talón hacia el interior de la pelvis como así con la banda jalo y ayudo a que el origen de la pierna ese fémur pueda insertarse suavemente en su articulación entonces este movimiento de jalar suavemente en la correa hacia mí manteniendo los hombros rotados hacia afuera y proyectar el talón hacia la correa y hacia arriba me permite ir encajando a la pierna eso es cómodamente en su articulación muy bien inhalamos y exhalamos tres veces en esta posición estabiliza tu respiración alabra el borde del talón hacia el techo para que puedas estirar bien la pantorrilla ahí inhala y exhala exhala pecho abierto axilas abiertas y cambiamos baja pierna derecha lleva la correa hacia el centro del pie izquierdo la pierna comienza en 90 grados aproximadamente ¿sí? entonces presiona suavemente el pie de base suavemente de modo que te ayude a sentir el apoyo de la pelvis y la columna en el piso suaviza el vientre lleva el pubis hacia el ombligo y alarga el sacro en el suelo palda baja se alarga en el suelo mientras el pubis quiere ir al ombligo y respira ahí tres veces empujando talón hacia el techo jalando con la correa al arco del pie respira inhala y exhala de manera continua suave profunda a tu ritmo siente si el movimiento de la respiración circula por tu columna suaviza tu vientre al exhalar y descanso una vez más subimos pierna derecha y subimos izquierda y empujamos ambos talones en 90 grados hasta donde cada uno llegue no fuerce en nada recuerden que si alguna o alguno necesita flexionar un poco las rodillas ahí no se preocupen lo más importante es que la pelvis esté con la espalda baja la columna baja bien alargada el pubis hacia el ombligo el vientre suave los hombros rotados hacia afuera y esta doble acción de jalar la banda y querer que los talones empujen al techo no importa si las rodillas todavía no se estiran por completo por ejemplo sí poco a poco se van a estirar pero se van a estirar porque hay realmente un estiramiento del músculo posterior de las pantorrillas y de este músculo el isquiotibial que va de la parte del glúteo a las rodillas bien Patricia respira ahí tres veces de manera estable serena el rostro suave la lengua y los ojos suaves siente tus huesos sólidos estables y suaves al mismo tiempo y soltamos soltamos aquí extiende las piernas un momento estira los brazos observa tus apoyos nota que ha cambiado desde la primera vez que te echaste al comenzar la sesión a este momento observa tu respiración y rueda hacia un costado despacio siéntate despacio solamente vamos a hacer este movimiento una vez para que quede para que quede registrado para que puedan seguir practicando en casa entonces manos se apoyan en el suelo suaves estables las rodillas las rodillas suaves hacemos un poquito de peso desde las rodillas y los pies hacia las manos ahora empuja suavemente las manos y nuevamente y nuevamente siente como la columna está despertándose y está comunicando lo que sucede en la parte alta del cuerpo a la parte baja ¿sí? entonces a partir de aquí vamos a ir hacia los pies empuja las dos manos despega las rodillas sigue estirando las rodillas lleva los huesos de la base de la pelvis los isquiones hacia arriba hacia el techo empuja las manos abre el pecho lleva los homóplatos hacia adelante ombligo hacia la columna y lentamente ahí comienza a bajar los talones como si los talones quisieran ir hacia el piso cada uno en su posibilidad sacro se estira como cuando estaba se echada en el piso eso abre más el pecho vete estira las axilas estira los cinco dedos estira las axilas dos respiraciones más inhala exhala y descansa rodillas al piso eso es volvemos eso es y vamos a hacer una última posición de pie entonces nos vamos de pie despacio cada uno va a buscar donde está su pared y vamos a buscar nuevamente esta relación entre las manos y los pies entonces empujamos un poco las manos y dejamos que esa sensación de empujar abra la comunicación en toda mi columna estira la espalda baja eso Betty eso es Patricia empuja los talones contra el piso abre el pecho abre las axilas respira la cabeza la cabeza ligera inhala una vez más lento suave profundo sostenido y soltamos un poquito el peso de la cabeza doblamos las rodillas más ahora curva la espalda baja manos a los huesos de la pelvis dobla las rodillas y baja el sacro baja el sacro hacia el piso coxis hacia el piso más Betty más Patricia coxis hacia el piso y regreso a la gráfica eso entonces este momento Patricia muy bien y a la hora de volver si necesitas puedes avanzar un poco hacia la pared y manos en los huesos de las ciliacas como si invitaras a tus ciliacas a bajar para que tu coxis vaya hacia el piso y ahí recupero mi vertical ¿sí? ok entonces vamos a terminar sentadas pueden sentarse en una silla o sentados en el piso o sobre un cojín o una manta la idea es que estén cómodas cómodos ¿sí? algunas personas que tienen tensiones todavía que soltar aquí pueden necesitar aquí en las caderas pueden necesitar una almohada debajo de la pelvis o dos almohadas debajo de las rodillas o usar una silla inhalamos extendemos las costillas exhalamos soltamos inhalamos extendemos costillas columna cadera eso exhalamos soltamos bien inhalamos llevamos los brazos hacia el cielo nos conectamos con nuestros deseos nuestros sueños traemos una energía del cielo hacia el corazón pulgares en el esternón respiramos tres veces de manera estable continua continua coma siente tu pecho suave tu corazón abierto tu espalda suave y estable al mismo tiempo conecta con la energía de tu corazón traemos traemos las manos hacia el vientre dejamos que estos deseos a través de nuestro vientre bajen se arraiguen en la tierra se siembren inhalamos y exhalamos abrimos los ojos dejamos que toda esa energía fluya también hacia nuestro entorno y observa cómo te sientes con eso estamos terminando nuestra sesión vamos a ver